Déjame sufrir, sonríe, que ya llegó la sociedad Y daba tu sentimiento Dices que ya no me quieres, que el amor que sentías por mí se acabó Y pensar que siempre decías que sería el amor de toda tu vida Tu piensa a ti será muy fácil olvidar tu amor Estás muy equivocada, te amo Te quiero tanto mi amor Cada día que pasa, solo pienso en ti Y sufrir hacen que mis ojos lloren tanto por ti Te quiero tanto mi amor Te juro que nunca quise hablar como te quiero a ti Oye mami Dices que ya no me quieres, que el amor que sentías por mí se acabó Y pensar que siempre decías que sería el amor de toda tu vida Tu piensa a ti será muy fácil olvidar tu amor Estás muy equivocada, porque te amo Te quiero tanto mi amor Cada día que pasa, solo pienso en ti Y sufrir hacen que mis ojos lloren tanto por ti Te quiero tanto mi amor Música Música Enamórate de mi cumpleaños Sociedad de mi cumpleaños Música Lloras lo sé Lloras lo sé Por mi cariño Porque te quise tanto Sufres Porque perdiste a un amor Que no supiste valor, que no supiste valorar Estás pagando la traición que me hiciste Porque te marchaste sin decirme nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor sentí que la vida se me iba Los días han pasado Ahora estoy feliz Con mi nuevo amor Nunca trates de volver Porque yo ya te olvidé Porque yo ya te olvidé Te juro que ahora soy muy feliz Solo te pido Nunca regreses Nunca regreses Porque yo Porque yo ya te olvidé Oye mami Música Y lloras lo sé Y lloras lo sé Por mi cariño Porque te quise tanto Sufres Porque perdiste a un amor Que no supiste valor, que no supiste valorar Estás pagando la traición que me hiciste Porque te marchaste sin decirme nada Sin tu amor sentí que la vida se me iba Los días han pasado Los días han pasado Ahora estoy feliz Con mi nuevo amor Nunca trates de volver Porque yo ya te olvidé Música 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 Déjame sufrir Sonríe Que ya llegó La sociedad Vivará Con sentimientos Música Que ya no me quieres Que el amor que sentías por mi Se acabó Y pensar que siempre decías Que sería el amor De toda tu vida Tu piensa a ti será muy fácil Olvidar tu amor Estás muy equivocada Te amo Te quiero tanto mi amor Música Cada día que pasa Solo pienso en ti Y sufrirás en que mis ojos Lloré tanto por ti Te quiero tanto mi amor Música 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 Música